Esto de los que no usan el dólar, es probable que ahí esté la clientela amarrada, prisionera de los depósitos de la patria, el transeca cosa, el chavisto bancarizado por el PCV que reciben las mesadas estas miserables de esa moneda súper devaluada del Bolívar, pero que sigue comprando cosas en muchos sitios en Venezuela. Ese 40%, porque es 40% que no usa el dólar, podríamos llamarlo el circuito chavista pobre de la economía, el circuito de la economía chavista para los pobres. Y el otro 60%, el chavismo rico y su clase y sus segmentos asociados próspero de la MUD que trabajan con el dólar en sus distintas variantes. El que el 21% reciba, ¿cómo se llama? Remesa, señala el peso importante ya de la comunidad en el exilio, que envía plata para sostener a su familia. Lo que no se sabe es las cuantías. ¿Cuánto es ese 21? A lo mejor es tanto como lo que alcanza, igual que el otro 40% que no usa el dólar. O sea, porque depende el peso de cada circuito económico. En todo caso, como veis, el bolívar está reventado y el dólar se enseñorea y es una moneda que empieza a ser legal, pero la gente no es pagada en dólares en su trabajo. Digamos, el asalariado, quiero decir. Esos circuitos tienen que ver con segmentos de servicios, por ejemplo, la gente que repara cosas, que compra y vende en dólares. Eso ya es un circuito bastante importante. Ahora, ¿cuál es el techo de eso? ¿Se llega al 100% dolarizado? Imposible. Hasta que no se adopte el dólar como moneda oficial. Yo no estoy pidiendo que sea adoptado como moneda oficial. Yo estoy diciendo que lo que tenía el chavismo como economía basada en una moneda que reventaron, ya no va más. Si quiere, pongan la moneda china o pongan la moneda colombiana, pero la que había no funciona. Pero tienen que pagar a la gente en la moneda que va a circular. Y el bolívar no es la moneda de mayor circulación. El bolívar empieza a ser, fíjate tú, el 60% está fuera del circuito del bolívar. Porque esa es la lectura inversa. Si el 60% no se expresa en bolívares, entonces es que estamos ante una economía ya de mayoría dolarizada.